Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Brancone, gerente de producto de Motorola Argentina. Hoy les estamos mostrando y presentando en el país el nuevo Motorola One Action. El equipo es el primero que estamos lanzando con un sistema de tres cámaras que incluye una cámara de acción para poder tomar videos en formato vertical y después reproducirlos en formato horizontal 21.9 con una pantalla de formato relación 21.9 de 6.3 pulgadas Full HD. Una cámara también de acción que posibilita tomar videos con tecnología Quad Pixel en ambientes donde tenemos baja intensidad de la luz. Y por otro lado un gran angular de 117 grados para poder tomar justamente videos en formato vertical con una mano y tomar hasta cuatro veces más de lo que una cámara de video normal tomaría. Aquí el usuario tiene la opción de cambiar al modo de cámara One Action en formato video, en formato vertical o en formato estándar. Lo pasamos al modo One Action. De esta manera estamos tomando un video con la cámara de ultra gran angular de 117 grados en formato vertical. Ustedes pueden ver que lo hago simplemente con una mano. Es muy cómodo. Paro el video. Cuando lo puedo reproducir veo todo lo que yo tomé. Los 117 grados están en formato 21.9 en landscape o horizontal. Es un equipo que viene con batería para todo el día de 3.500 mAh, carga rápida. Y la verdad esperamos que apunte al segmento de personas o de usuarios que están necesitando un equipo para grabarse, para tomar videos en acción. Sea la actividad que estén haciendo, algún deporte o simplemente en nuestra vida diaria. Muchas gracias.